y sean bienvenidos a su canal psicomaster qué tal amigos el día de hoy le vamos a dar en este vídeo tutorial dos soluciones y bueno respecto a lo que viene a ser la cuenta dni el pago del bono familiar universal fase 4 hay muchas personas que nos están escribiendo mencionándonos que no pueden validar sus datos a ver te menciono lo siguiente no por ejemplo hay personas que me comentan que al momento de ingresar a la plataforma le sale este mensaje tu hogar es beneficiario del bono de 760 soles en la modalidad cuenta dni deberás validar tus datos personales a partir del día 12 de diciembre del año 2020 en esta plataforma supuestamente a estos beneficiarios les tocaría validar sus datos el día de hoy sin embargo nos damos con la sorpresa de que a estas personas no le aparece ningún botón color azul no que diga validar datos por lo tanto no pueden validar sus datos no como pueden ver solamente les aparece este botón que dice realizar otra consulta pero no les aparece como otros beneficiarios el botón que dice no validar datos no hay un botón color azul pero bueno a ver al respecto cuál es la solución te voy a dar dos soluciones ok para que tú puedas tomarlo en cuenta a ver la primera solución y creo que es la solución que la cual es la más como se dice es la más es la más adecuada no a ver lo primero mencionarte que se tiene que esperar amigos a que la plataforma se actualice yo te recomendaría como primera solución que esperes que la plataforma se actualice es decir puedes darse el caso como el día de hoy es el primer día que se está apagando a través de la cuenta dni puede ser que este botón todavía no se haya habilitado para tu caso entonces en este caso lo que lo que tú tendrías que hacer es esperar esperar de repente un día dos días a que de repente se actualice este botón y te permita validar datos o de repente ya en el transcurso de las horas no te va a aparecer y el botón validar datos y tú puedas validar sin ningún problema como se ha mencionado la plataforma el día de hoy está emitiendo errores muchos errores debe ser por el exceso de beneficiarios o de repente porque el sistema ha cruzado información o algo por el estilo no entonces si no te sale este botón primera solución y recomendación esperar a que la plataforma se termine de actualizar al 100% y esperar a ver si es que se activa el botón color azul que dice validar datos ok entonces es lo único que por ahora se puede hacer solución número 2 miren amigos esta solución solamente vas a tener que aplicarlo en el caso en el que ya ha pasado cierto tiempo ya considerable y de repente hasta el día de hoy no puedes validar tus datos o no te aparece ninguna opción no para validar datos no no te sale el botón color azul para validar datos a ver cuál es esta segunda solución que te puedo brindar como te menciono solamente tómalo si es que ya pasó un tiempo considerable y todavía no validas datos es decir no te aparece la opción para validar datos ok a ver lo que puedes hacer es acudir a un centro como puedes ver acá en las imágenes este es un centro especializado del banco de la nación son módulos que el banco de la nación ha instalado ya sea en puntos estratégicos o también en agencias del banco de la nación en estos módulos tú puedes recibir uno información dos te puedes afiliar y tres puedes recibir también recomendaciones acerca de la cuenta de n y en estos módulos te hacen la afiliación y también te como se dice puedes averiguar más recomendaciones acerca cómo hacer uso de la cuenta de n y ok esto estos son módulos especializados que puedes encontrar en cualquier agencia del banco de la nación o en puntos estratégicos por ejemplo este es otro módulo puedes identificarlo por prácticamente es una caseta así no como puedes ver no dice cuenta de n y justamente acá se menciona que aquí por aquí puedes no solicitar informes puedes también afiliarte y aprender a usar la cuenta de n y aunque hay amigos pero esta segunda solución ya tómalo como última alternativa si ves que ya pasó mucho tiempo y no te sale la opción validar datos no no te sale el botón color azul entonces tendrías que acudir a un módulo para que te ayuden a afiliarte se puede decir a la cuenta de n y de manera presencial no y de paso que pide ya informes y aprendes también cómo usar la cuenta de n y no hay personal capacitado del banco de la nación que te pueden dar este asesoramiento solamente utilízalo solamente si es que ya pasó un bueno una cantidad de días correspondientes y todavía no puedes validar datos entonces podrías acercarte como última opción a un módulo no de del banco de la nación para que puedan ayudarte con respecto a tu caso de la cuenta de n y bueno amigos espero que les haya gustado está bueno este vídeo hemos tratado de brindarte dos soluciones y ya será conmigo hasta la próxima cuídate bastante nos vemos